Dos policías bachilleres heridos deja manifestación de profesores de Azoinque en la ciudad de Popoyán en su afán de tomarse el Parque Caldas. Luego de la agresión a estos funcionarios, lograron su cometido a los educadores. Continúa reunión de concertación con autoridades indígenas en la María Piendamó con cinco ministros presentes en el Cauca. La vía Panamericana continúa cerrada. Los aborígenes piden que todos los acuerdos que se logren sean refrendados por el presidente de la República. El mandatario debe venir a la María Piendamó. Comenzó desabastecimiento de combustible en Popoyán a causa del bloqueo en la vía Panamericana. Alcalde de Popoyán y sus secretarios atienden a la comunidad en las instalaciones del CAM. Es una actividad que se desarrollará cada mes en sus políticas de acercamiento con la población payanesa. Viviendistas en Popoyán se tomaron iglesia a San Francisco. Dice que permanecerán hasta que se instale una mesa de concertación con la Administración Municipal.